trabaja, ¿verdad? Y muchas veces hay gente dentro, ¿verdad? Que está haciendo otras cosas, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas preocupan. En lo que va de este año, en las siete unidades fiscales penales, fueron abiertas 38 investigaciones por homicidio doloso, de las cuales 26 están dirigidas contra personas innominadas, al presumirse que estos crímenes fueron cometidos por matones a sueldo. Lo paradójico es que para la policía, el índice delincuencial en la capital de La Mambay es muy bajo, ya que prácticamente no existen los robos domiciliarios o los llamados tortoleros y caballos locos. Le digo, cuando hay un descomiso importante de droga, te puedo asegurar que después de eso va a venir una serie de ejecuciones. Entonces, a veces pasa meses sin tener ejecuciones, a veces va a tener en un mes siete, ocho, diez ejecuciones aliados de cadáver. La Mambay tiene poco más de 200 kilómetros de frontera seca con el Brasil. Para todo el décimo tercer departamento están asignados 600 efectivos de la Policía Nacional, además de los 200 para Pedro Juan Caballero, que cuenta con tres comisarías, cuatro subcomisarías y un puesto policial para 14 barrios. Esta cantidad es considerada insuficiente para cubrir una ciudad con más de 100.000 habitantes. El reciente asesinato de Fausto Gabriel Alcaraz reconfirmó los peligros del ejercicio del periodismo en la capital de La Mambay, donde algunos trabajadores de medios deben andar armados. Como yo suelo decir, una cosa es escribir del infierno desde Asunción, pero otra cosa es escribir del infierno viviendo en el medio del infierno. Tenemos muy pocas cosas a que aferrarnos en cuanto a seguridad. A pesar de que la policía sostiene que los robos o asaltos no forman parte en demasía del índice delincuencial de Pedro Juan Caballero, prácticamente todos los negocios, sin importar el tamaño y el rubro, tienen guardias de seguridad fuertemente armados apostados en las veredas. Desde la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital de La Mambay, con imágenes de Humberto Fernández, informó Aníbal Espínola para...